Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, primero que nada quiero darles las gracias por las personas que se han estado suscribiendo al canal por los comentarios sobre todo y por las recomendaciones que me pusieron entonces quería darles gracias por eso y voy a seguir el orden por el cual están las presentaciones de Dimash y pues hoy mi mamá me está acompañando voltea la cámara Hola y pues vamos a ver esta presentación que es SOS no sé cómo se pronuncia lo demás así que vamos a empezar ¿qué es? 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.